¡Qué buena! Uno Dos Vamos, 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 vamos Espectacular, de verdad Ah, no es cierto el loot que me salió aquí Díganme que es broma ¿Quién me siguió? Iván, gracias por seguirme, Iván Bienvenido, loco Ni modo, no, esta dicen que es buena Tocará probarla Les llegan a los bots Aquí está un tipo, aquí está un tipo enfrente Aquí está un tipo enfrente ¿Me podrá ver él a mí? Yo necesitaba su loot Él ya no necesitaba su loot Así que estamos al 100 Estamos al 100 Sí me pegó Es quien en ese aspecto Se carga poquito Ok Está abajo, está abajo el tipo ¿Dónde está? Ahí No lo vi Increíble que no lo haya visto 103 Ah, esto va a ser difícil Increíble pedazo de suerte No lo vi ¿Qué es lo que está pasando? No manches que tiene el MK aquí Amigo, ¿qué significa que me hayas dejado tu MK? Oh my god Confiaba en que le pegaba Kika, Kika Amigos, tiene el nombre de una tía, soy una mala persona Ah, los sorbetes, loco Bah Sí, cierto, sirve para uno, pero Dura mucho en empezar a disparar esa cosa Overtime ¿Nadie lo agarró? Sí Ah, sí Ah, sí Que buena Si hay un tipo buenisimo ¿Cómo sabía que estaba ahí? No pregunten Solo sabía al parecer ¿Dónde creen que está el último? ¿Es un bot? No, no es persona real o sí Era un bot Vamos a ver